MIS GERIDOS AMIGOS MIS GERIDOS AMIGOS Hola ¡Ay, chiquen, es truchen bajen en tus rajen! La tuya que es mi comadre Yo no sé que hay que abrirle pero le echo vinagre Deme un abrazote hasta que me salga el borrógen Ahorita no, que estoy pensando en por qué estoy hablando alemán Uno se hace el suizo ¿Cómo que le decían antes? El musiu ¿Te acuerdas de eso? Se está haciendo el musiu Mi papá decía, se está haciendo el musiu Es que, ya va Gustavito Tú sabes que yo me doy cuenta Que uno se hace el musiu es porque A veces, el inmigrante Tiene que inventárselas Para poder trabajar Inventárselas de verdad, verdad ¿Cómo es que le dicen, Gustavo? A los A los que se reinventan Ah, bueno, no Estoy haciendo un nuevo emprendimiento Oye, pero eso No, que lo que te quería comentar es que Eso de musiu viene de Mesías, ¿no? De Mesías Ah, no sé No sé de dónde No sé, según Mesías ¿Te acuerdas de...? ¿Te acuerdas de...? Yo también Bueno, déjeme decirles que Yo me acuerdo que Me la tiraba de gringo Y fui con toda la Mi sapiencia de inglés A buscar trabajo Find to work Ok Entonces, fui a Walmart Ah Bueno, como muchos de nosotros Sí Ah, ¿tú también fuiste? Sí, sí, yo también fui Bueno, déjame decirle A mí me sucedió algo Muy sencillamente Gracioso Que yo llego Y le digo A la persona Que Encargada, pues De recibir las cosas Y Con la planilla Y entonces el tipo Se me queda viendo Y me pregunta Que si yo estoy buscando Trabajo allí Y yo le digo Sí Y el tipo se me queda viendo Y What happened? Ah, ese palgo ¿Cómo se dice palgo en inglés? Come with me Y entonces Yo le acompañé Follow me Y entramos a un cuarto Y tenía un mollejero De monitores Una vaina Y el tipo agarró un mouse Y empezó Y me dice Look at this ¿Verdad? A la verga Era yo comiéndome la uva Me grabaron Y yo a la ver ¿Cómo se me baja el trabajo? Madre Esta noche Se nos muere un año Con jartando uva Pero ¿Quién no se ha comido la uva? ¿Quién no se ha comido la uva De un supermercado, compadre? Madre chica Pero el otro día me comí Me comí un chorizo así Un salami ¿No? ¿De qué? De un supermercado Lo abrí Y me lo empecé a comer Un chorizo ¿Cómo se hace? ¿No se lo querían? Mira, a comer Una porcilla ¿Qué pasa? Mira Yo me acuerdo Que hasta de peluquero Quise hacer ¿Peluquero? ¡Oh, calvo! Verdad Yo creo que nadie Se hubiese peluqueado Conmigo Me acuerdo De la chuchi Eso siempre Es el personaje Uno de los más queridos Que tuvimos nosotros En el programa Y bueno Nosotros disfrutábamos Una barbaridad Haciéndolo A ver si Podemos hacer algo De la chuchi Claro Vamos a hacer algo De la chuchi Que me entrevistes A la chuchi Bueno, vamos pues Dale pues Ponte algo Una cuestión Déjame buscar Aquí un filtro Baja Me pusieron ahí Ahí está el salón Mira Ya tienes el background Ahora déjame Ponerme aquí Estos son los Defectos especiales Mira Súbetelos Exacto Mira Pero la cara Loco ¿No te parece A la chuchi? ¿Ahí? Sí Bueno señoras Y señores Queridos amigos Hoy tenemos Un invitado O una invitada Muy especial Que es la dueña Y señora Del salón de belleza O la sala de belleza Mamita Milady Y ella es Nada más y nada menos Que la chuchi En nuestro espacio La entrevista Ey Ya va Un momentico ¿Cómo que entrevista? ¿Vos me habéis visto A mi virola Con los azules celestes Uno para el sur Y otro para el este? No dejás de inventar Ninguna entrevista A mí No soy desgraciado Desgraciado locutor Más arrastrado Que vos no hay Ay Dios mío Mira Que yo te voy a mandar Paltar más tamales Que queda en la isla De las patadas Que te voy a dar Desgraciado Disculpe señora ¿Cómo me dijiste? Disculpe señora 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 es tu madre Señora es tu madre ¿Vos no me veis la cara A mí que yo soy jovencita? Dios mío Mira Parame Para no me echar Por favor Mirá Querida Chuchi Permítame preguntarle algo Por favor ¿Qué nos puede decir De su vida? Bueno de su vida Todo papito De su vida Todo Todo ha subido Ha subido las lacas Los desgraciados Tintas Las queratinas Todas las desgraciadas Ingredientes Que yo uso Para el salón de belleza Para arreglar A las arrastradas Que vienen para acá De harta alcurnia Que vienen al salón de pobreza Este Digo el salón de belleza Este Y lo más Mira lo más cumbre Es que ahora Con esto De la cuanta No sé De la cuanta arena Esta Me tienen loca 40 días Mira toda la gente Con estos tapabocas Que se ven ridículos Y vienen todos Y no hay mocos Y todos por Dios Por comejen Me tienen loca Con eso De la cosa esa O sea que usted También fue tocada Por el COVID Bueno El señor Convivece no me tocó Pero me gustaría Que me tocara Me gustaría Que me metiera Manoman Que sean las nargas Porque yo estoy Más aboyada Que taza de loco ¿Me entiendes? Entonces yo necesito Que alguien Me haga sentir mujer Porque eso es una bellezura Mira Venga mira Porque casi no tengo Celulitis yo Te voy a hablar ¿Eh? Disculpe Este Yo lo que me refiero Es que si usted Ha sido afectada Por la pandemia Sí mi amor Sí Te voy a decir He sido afectado Mucho por la pandemia Porque yo como Mucho pan Y eso es la pandemia Entonces tengo pandemia En las nargas Tengo pandemia En vez de Desgraciadas Cinturas Tengo pandemia En las desgraciadas Caderas Y ya estoy lleno De pandemia Por todas partes Ay Dios mío Mira que yo tengo Celulitis y hasta los dientes No lo podéis creer Dios mío Mátame pero no me arruguéis Pero Una pregunta ¿Usted no se ha pensado En dedicarse a otra cosa? Bueno sí mi lindo Esto es una cosa Muy buena pregunta Señor locutor Que usted me hace Yo me he pensado Con el cerebro Que yo tengo Meterme a científica De la NASA O hacer alguna operación A corazón abierto A algún familiar Cosas así Mira Mira desgraciado Bueno entendéis Que yo lo que sé hacer Es cortar la cabeza No me metéis Hablando de esa bobería Yo lo que sé Me está en el desgraciado Salón este Bueno ya que usted Lo único que sabe Es de lavado de cabeza Y cosas de esas ¿Cuánto cuesta Un lavado de cabeza En su salón? Bueno el lavado de cabeza A ver si ponemos Todos los materiales Si ha pasado En 2 por 5 4 17 18 8 por 8 16 Más o menos 50 ¿El lavado de cabeza 50? Sí El lavado de cabeza 50 ¿Y el machete completo? Mira desgraciado Anda burlarte de tu madre Ay Dios mío Mátame Para no matar Desgraciado Carmo este Mira Mira desgraciado Anda Vete de aquí No largate vos Desgraciado La chuchi Qué clase de loca Qué clase de loca Pero hey Comparta Para aquellas personas Que quieren rememorar Esas locuras Que hacíamos en el programa Comparta Con sus amigos Lo que estamos haciendo Por favor Y si no Bueno Tú no sabes La gente que me ha dicho A mí Hey Yo los grababa en cassette En cassette Tdk De cromo Ah Sí, sí, sí Muchas personas A mí me han dicho Yo llevaba Los cassette A mis primos Que estaban en Australia En no sé dónde Esos cassette Han dado vuelta por el mundo Con el programa Si usted tiene Uno de esos cassette Por favor Escríbanos Escríbanos Y nos hace Y lo compartimos A lo mejor ¿Verdad? Lo ponemos aquí En pilas puestas Next Comparte, comparte, comparte De nada Comparte Gracias 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 por estar ahí Como dice Gustavo Comparte Como si fuera No, no digas cocaína Porque eso es malo Muchachos No hagan eso Corta Y vete Dílenos a las drogas Que se acaban Y es peor Nos vemos No Chau Chau